Voy a contar una historia, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, nada cuentos, ni misterio, ni nada, no, de verdad, ahí va, entonces me fui ahorita a la tienda y le dije al señor, bueno, deme un peso de tal cosa, me leí las monedas estos y pues, me dijo, como, como, no, entonces yo, pero como, luego aquí no tengo 50 más 20 pesos y más otros, ¿cuánto hay acá? 20, son 50, o sea, 50 más 50, pues no sería un peso y que no, hay que esas monedas, como que toca ese en supermercados, ¿cómo la ven? Eso me pasó, no me pude comprar lo que me iba a comprar, jejejeje.